estamos en vivo señoras y señores aquí en efe radio radio en tu red social vamos a un poco y hablar sobre llevar un poquito de motivación hay gente que hay gente tenemos me incluyo todos tenemos problemas en la vida todos tenemos problemas en la vida y queremos solucionarlos queremos tener una una varita mágica y solucionar el problema de un alón verdad que sí todos queremos solucionar los problemas de una senta como decimos de una de una de la primera oportunidad resolver los problemas inmediatamente pero hay un problema hay un problema que hay unos problemas que se resuelven bien rápido pero hay otros problemas que no se resuelven tan rápido ese es el problema que no todo en la vida es tan fácil a veces para unos es más fácil que para otros unos problemas como les dije son distintos a otros pero no hay problema que no tenga solución de eso podemos estar estamos completamente de acuerdo no sé si usted está de acuerdo con nosotros que no hay problema que no tenga solución usted tiene un problema pues no hay problema vamos a buscarle solución o buscarle solución antes de que acabe el año usted tiene un problema no hay problema vamos a buscar una solución señoras y señores 20 actitudes que se pueden adoptar ante un problema o ante tal vez varios problemas uno nunca sabe cuántos pueden ser cuántos problemas pueden ser que puede tener más de uno puede tener más de uno con esto de la pandemia el otro el otro este que se yo 25 mil problemas que nos presentan no digo siendo exagerado pero los problemas están allí para hacer ser resueltos de eso no cabe la menor duda los problemas vinieron para ser resueltos hay 20 o sea yo voy a hablar con ustedes voy a compartir con ustedes 20 formas que se pueden adoptar 20 actitudes para resolver x oye problemas hay personas que les gusta resolver problemas hay personas que le huyen como el diablo a la cruz como dicen en allí en castilla la vieja como dicen allá en el campo y le huyen a los problemas hay quienes no es que les guste sino que tiene esa actitud de resolverlos de inmediato le ha pasado usted es una de las personas que le que está ahí para resolver el problema pues mire hay otras personas que les gusta ayudar a resolver problemas a los demás pero ellos mismos no saben cómo resolverlos de ellos tienen 20 mil problemas ellos pero les gusta resolver los problemas a los demás también existe este tipo de personas no sé si usted se está identificando con esto algunos les gusta ayudar a resolver los problemas a otros pero lo conocen ellos se asfixian se ahogan me sigue hay quien aunque no le gustan los problemas tienen que resolverlos por necesidad y es que todos queremos resolver los problemas vuelve les digo los problemas están allí para ser resueltos para vivir en paz para vivir en tranquilidad hay quien le gusta los problemas y no es que les gusten es que le gusta resolver los problemas y hay veces que dicen yo tengo acceso de ese problema necesito resolver ese problema hay gente así a otros a la intensidad e intentar solucionar los problemas crean más problemas hay personas así que buscando la forma de resolver uno crean otros problemas adicionales los conocen usted se identifica está en ocasiones sucede porque desconocemos desconocimiento atrevimiento pero solucionar determinados problemas hay que tener cierto grado de formación de formación o de experiencia que experiencia esa experiencia se adquiere en la vida nadie viene con un librito nadie viene con un librito sabe cómo resuelve este problema la vida no trae un librito de instrucciones la vida hay que resolver los problemas que resolverlos ahí como se van presentando formación experiencia ser conscientes de nuestro desconocimiento es la clave para resolver un problema fíjate ser conscientes de que tenemos nuestras limitaciones no 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 la sabemos todas hay gente que se la sabe todas se cree que se la saben todas y sin embargo se asfixian se ahogan en ciertos problemas tenemos que ser conscientes de que desconocemos ciertas cosas que no no la sabemos todas el el aceptar el que tenemos nuestras limitaciones ahí estamos comenzando a resolver el problema fíjate con éxito la verdadera sabiduría está en reconocer tu propia ignorancia así lo dijo alguien no recuerdo quién pero la verdadera sabiduría está en reconocer tu propia ignorancia hay quienes crean problemas donde no los hay jaja usted se identifica con ese hay quienes crean problemas donde no los hay crean problemas donde no los hay tan sencillo como eso este este entonces se crean problemas para ellos resolverlos y después decir ah yo soy un queche resolví tal y x y o y problemas los hay hay ese tipo de problemas hay ese tipo de personas hay algunas personas que culpabilizan a los demás por sus problemas ah que bueno es cuando usted tiene a quien echarle la culpa de sus problemas eso es un llame como dice aquel eso es un llame tener a quien echarle la culpa al prójimo a los demás eso no debe ser pero hay si hay gente que aunque usted no lo crea son expertos echándole la culpa a otros de sus propios problemas otros ver los problemas en todos lados para todos se ahogan en un vaso de agua para todo ello es un problema ellos son un problema con patas como decimos son un problema con patas mucha gente es así ¿saben? ven problemas en todos lados incluso si no hay problema algunos ellos se inventan el problema otros son el problema personificado personas tóxicas ahí hay que tener cuidado con esa persona esa progresión así que tiene un problema sin resolver hay gente tóxica que van donde quieran buscan buscan problemas en el trabajo buscan problemas en la casa buscan problemas en el núcleo familiar buscan problemas con los vecinos buscan problemas con la pareja buscan problemas problemas son son un problema que camina un problema con patas o con piernas personas tóxicas que van creando problemas donde quiera que van también existen y usted lo sabe ¿cuál persona? ¿qué nombre le llega a la mente ahora mismo? también los hay que huyen de los problemas al no poder o no querer solucionarlos fíjate hay personas que a Juyi y Crispin le sacan el cuerpo a los problemas pero ese problema va a estar ahí hasta que tú no los resuelvas ese problema no se va a resolver hay problemas que no se resuelven por milagros del cielo hay que tener la voluntad y la valentía para resolverlos y tener tranquilidad paz emocional algunos son especialistas tapando los problemas a Juyi si hay muchos que tienen un problema y lo ocultan y me pasa estos problemas. pero yo lo resuelvo ya pronto y me pasa este tapando problemas son unos expertos, son unos profesionales, unos especialistas pero también están los que buscan los problemas estos son los especialistas en meterse en cuanto problemas hay Ellos pelean cuando van a la panadería Ellos pelean cuando van al supermercado Ellos pelean por el estacionamiento en el centro comercial Ellos pelean todo, todo, todo Buscan solo buscando peleas Buscando problemas, metiéndose en problemas Los problemas Hay gente que se los busca porque les gusta Los hay también que cuando Alguien detecta un problema que ellos tienen Lo ignoran y si pueden Matan al mensajero Así creen que se acaba el problema Hay gente así Algunos no saben reaccionar ante los problemas Vuelvo y digo Está la gente que se ahoga en un vaso de agua Un problema sencillo Sencillo de resolver Se fastician No pueden resolverlo por más simple que sea Algunos no saben reaccionar Ante estos problemas Ese es el problema que tienen algunos Que no saben reaccionar ante cómo resolverlo Pero hay otros que se creen ante O que se crecen ante los problemas Claro que cuando tengan un problema Le meten mano con valentía Y dicen yo voy a resolver Y dan lo mejor de sí Para resolver ese problema Y vivir en paz De eso es que se trata Cuando buscamos resolver un problema Lo que queremos realmente es Vivir en paz Eso es lo que queremos ¿Sabes? Hay otros que le echan la culpa O le tiran el problema a los demás A los demás que resuelvan Otros prefieren que los demás Resuelvan sus problemas No puede ser Usted no puede Usted no puede Dejar a los demás Que los demás resuelvan su problema Hay quien espera Que los problemas se solucionen solos Como Como maná del cielo Como por milagro Hay ese tipo de personas Así que Hay otras personas que viven En un problema permanente Viven en un problema permanente Su vida Su vida Total Y completa Es un problema Completo Otros Para afrontar el problema Ponen tierra De por medio O sea Yo siempre digo Que barren Barren El polvo Barren la tierra Debajo de la alfombra Y ponen la alfombra Y aquí no ha pasado nada Ponen tierra Le echan tierra Por encima de los problemas Y ¿sabes qué? Los problemas a veces Retollan Se convierten en plantitas Y salen de entre la tierra Así crecen como árboles ¿Sabes? Así que No No le ponga tierra Por encima A los problemas Está el caso más drástico Que es Aquellos que Al no poder Solucionar sus problemas Atentan contra su vida Ahí es que la cosa Se pone seria Hay personas Que se quitan la vida Porque creen que así Resuelven los problemas ¿Y sabes qué? Le dejan un problema A sus familiares Una tristeza A sus familiares A sus amigos A sus compañeros de trabajo Aquel que piensa Que resolviendo el problema Quitándose la vida Resuelven el problema Con ese queremos cerrar Este ciclo Este tema Hay quienes se quitan la vida Para solucionar problemas Y ahí es que Le dejan un problema A los familiares Una tristeza grande Así que señoras y señores Hay 20, 30, 40 mil Millones de formas De resolver los problemas Enfrentándolos No huyendo de ellos No siendo un problema Con patas O con piernas No buscando Echarle la culpa A otros Por nuestros problemas Nuestros problemas Los resolvemos nosotros Y tener problemas No es de usted Nada más Los seres humanos Por nuestra condición Por nuestra especie humana Los problemas Definen al ser humano La rueda Se inventó Para solucionar un problema Pero también El paracaídas Se inventó Para el que veía Un problema grave Al volar Al tirarse de un avión Para eso se inventó El paracaídas Y la rueda Se inventó Para resolver Un problema De movilidad De transporte Y de trabajo Así que Es naturaleza humana El tener problemas Todos los tenemos Usted no está solo Usted no está sola Si cree que no puede Resolver el problema Busca ayuda profesional Busca ayuda profesional Tan sencillo como eso Se lo dice Este a su amigo Junior Muñiz Siempre es un honor Trabajar Y hablar con ustedes Pueden dejar su comentario Pueden darle share Compartir Este tema Que nos parece Muy importante Hay miles de personas Con miles de problemas En este mundo Y hay miles de formas Así como hay miles de problemas Hay miles de formas Para resolverlos Tan sencillo como eso Hasta una próxima ocasión Amigos M&M Auto Service Dale cariño a tu carro Mantenimiento Gomas Infección Mecánica liviana Te venden El Marvete Calle Comercio Final Yauco 787267 31 36 Negocios El desvío 1 Y el desvío Número 2 Desvío 1 Detrás del Mario Niato Ramírez En Yauco Y el número 2 Carretera 116 Frente a la gasolinera Ecomax En Lajas 787-856-2215 Café Bakery 25 de julio En Yauco Especialidad En desayunos Y almuerzos Los mejores sándwiches El pan sobao El pan de agua Abierto todos los días De 5 de la mañana A 10 de la noche Café Bakery 856-8269 856-5785 Gemelos Auto Park El auto park Que hacía falta En Yauco Piezas americanas Japonesas Y coreanas Gemelos Auto Park Cuatro calles Al lado del restaurante De comida china Yauco 787-913-0000